Usted es precavido a la hora de comprar y pagar por internet con tarjeta de crédito, bienes y servicios, precisamente para evitar llevarse sorpresas desagradables. Aquí le explicamos que debe tener en cuenta a la hora de hacer compras virtuales. A la hora de navegar en páginas de comercio electrónico y si va a realizar una transacción, debe verificar que la dirección empiece con HTTPS. La S significa que está en una página segura. Uno tiene que tratar de hacer compras en establecimientos de comercio reconocidos. Adicionalmente, cuando uno entra a la parte donde va a hacer una transacción de pago, le dice pague aquí, generalmente le dice que está entrando a una página segura. La experta en operaciones bancarias de ASO Bancaria, Gina Pardo, recomienda ser tan precavido como cuando compra en un establecimiento de forma presencial. Además, recuerde leer los términos y condiciones antes de aceptar. Particularmente tener cuidado con los datos de las tarjetas de crédito. No entregar los datos, digamos a veces cuando nos dicen, mire, llene su información aquí, si le están pidiendo información de los medios de pago, pero usted no está pagando nada, o si de pronto le llega un link a través de su correo electrónico. A la hora de cancelar es normal que le pidan la siguiente información, el nombre del dueño de la tarjeta, la franquicia, el número, la fecha de vencimiento y el código de verificación. Sin embargo, no tenga miedo de comprar por internet, solo sea precavido y aproveche la tecnología como un aliado para encontrar descuentos, por ejemplo, en tiquetes aéreos.